Queridos hermanos, nos hemos reunido para unir a esta pareja de enamorados En el sagrado vínculo del matrimonio Nuestros queridos, María Aguilera Vega y Luis Contreras Riquelme Bienvenidos a la boda ¡Eso! ¡Y nos fuimos pa' la boda compadre! ¡Tenido y volumen! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Y caíta compadre! ¡Porque estaba de vuelta! ¡Y así! ¡Y nos super, super! ¡Turmenta! ¡Vamos a la boda de mi primo Lucho Que se va a casar con su vecina Mari ¡Vamos a la boda de mi primo Lucho Que se va a casar con su vecina Mari Para la boda están todos invitados Autoridades y gente de poblado Para la boda están todos invitados Autoridades y gente de poblado Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, se van a casar Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, están en el altar Oye, que se ve bonita esta novia chiquillo, ah Guapísima Para la fiesta también está la orquesta Estará JC con los super Tormenta Vamos bailando y sigamos tomando Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Se van a casar Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, están en el altar Bien rico compadre Para la fiesta también está la orquesta Estará JC con los super Tormenta Vamos bailando y sigamos tomando Que con JC estamos vacilando Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, se van a casar Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Están en el altar Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, se casaron ya Maricolucho, Maricolucho, Maricolucho Maricolucho, se casaron ya Maricolucho, maricolucho, maricolucho se he casado ya Maricolucho, maricolucho, maricolucho se he casado ya ¡Eso! ¡Me suena bonito! Maricolucho